Hola Sagitario, hoy es sábado 15 de septiembre de 2018 y antes que nada comunicarte que este nuestro canal y también el tuyo acaba de alcanzar la cifra de 200.000 suscriptores. Esta cifra que es muy simbólica es gracias a ti por tu cooperación y tu acompañamiento diario. Gracias a ti, tanto si llevas un día como si llevas cinco años, es gracias a tu participación y haber hecho posible esto. Para nosotros es una cifra más, una evolución más en este proyecto asombroso que hacemos con todo nuestro corazón y sin más agradecerte que para nosotros es todo un honor poder acompañarte día tras día ofreciéndote predicciones que te ayuden a tomar las mejores decisiones día tras día para que puedas ejecutar las mejores oportunidades a lo largo de tu vida e independientemente del lugar en el que vivas o la situación personal que tengas puedas ser un poquito más feliz cada día y puedas tener mayores logros y mayores oportunidades. Para nosotros es un verdadero honor que estés aquí y esperamos que esta familia, que ya es bastante grande, estéis satisfechos, contentos y como siempre os escuchamos, os leemos y evolucionamos juntos, que esa es la clave de este canal. Gracias, gracias, gracias y vamos ahora con la predicción para hoy. Los problemas que tuviste con tu pareja o con algún miembro de tu familia en el pasado se superan y te sientes en control de tu vida emocional. Este fin de semana los solteros o solteras recibiréis una grata sorpresa, un encuentro que no esperabais y que podrá cambiar vuestras vidas. Es hora ya de que actuéis con mayor objetividad y realismo con los pies sobre la tierra. Durante estos próximos días vas a enfrentar ciertas obligaciones o responsabilidades que no son del todo gratas, pero al hacerlo con una sonrisa superarás cualquier estado de ánimo que pudo haberte causado tristeza o desilusión. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud mantén tu rutina en todo momento, no descuides tus ejercicios físicos y verás que aunque te sientas agotado o agotada o con cansancio, podrás recuperarte mejor con la actividad que con la inercia. El movimiento es lo que necesitas para ponerte nuevamente en forma y seguir adelante con tus planes. En el área del trabajo, la mejor forma de salir de una situación poco agradable es dándole de frente, yendo directamente al asunto. Así que no dilates más tus respuestas y verás cómo obtienes resultados satisfactorios. Surgirán soluciones de imprevistas a ciertos problemas laborales, pero como eres un signo inteligente, seguro que lo resuelves rápidamente. En el área de la economía, este fin de semana, si te sientes inclinado o inclinada a jugar a la lotería, a asistir a algún casino o crucero o a efectuar apuestas, este es tu momento de seguir esas corazonadas porque podrías ganar algún dinero extra. Además, el tránsito planetario actual activa tu intuición de forma impactante. Así que yo de ti, sin abusar, apostaría un poquito más. En el área del amor, estás en el umbral de un buen momento sentimental. La influencia planetaria de los astros, sobre todo del planeta Marte, es algo controversial ahora, así que cuídate de la gente manipuladora que tratarán de aprovecharse de tu buen corazón para lograr sus propósitos y alejarte de lo que realmente merece la pena en tu vida. Así que no te desvíes de tus objetivos. Si estás soltero o soltera, terminarás un periodo de confusiones e inicias una etapa de amor y de alegría junto a personas que merecen la pena conocer y cultivar. A nivel energético, hoy tu energía está moderada, tranquila y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar es tu capacidad de actuar, tu decisión y forma directa de enfrentar los problemas sin temor alguno. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte llevar por apariencias a la hora de emitir un juicio o tomar una determinación. También cuidado con prometer algo bajo un estado de gran euforia o gran tristeza porque las decisiones extremas siempre acaban llevando luego a lamentaciones, así que ten cuidado. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Géminis tienes una afinidad fabulosa, es tu signo predilecto, es el signo con el que mejor te puedes llevar hoy y hoy lo vas a notar muy muy en carne propia. Es algo que hoy vas a sentir a Géminis muy cercano. En segundo lugar, con el signo de Piscis tienes una capacidad fabulosa para divertirte, para obtener sentido del humor y para potenciar muchísimas cualidades. Y en tercer lugar, con el signo de Aries tienes fuego, pasión, entendimiento, porque además es de tu mismo elemento de fuego, así que hoy puedes llegar a conocer muy bien a este signo. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Tauro, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo o en qué puedo ayudarte a mejorar con mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu excelente día, Sagitario. Hasta mañana.